Hoy hemos querido mantener un encuentro con más de una veintena de nazarenas mayores de nuestra Semana Santa Internacional y lo hemos querido hacer por varios motivos. En primer lugar, para volver a reconocer la gran labor que realizan las mujeres cofrades en nuestra Semana Santa y la figura más representativa que nos representa a todas, que es la nazarena mayor. En este año, como bien sabéis, esa distinción la ostenta Pilar, que lo está haciendo de libro durante estos días que ya hemos celebrado y lo que nos resta durante esta semana y, por supuesto, el resto que siguen siendo mujeres que se involucran, participan, que están presentes en toda la actividad de nuestras cofradías durante todo el año, no solamente en la Semana Grande, en todos los actos litúrgicos y en todos los actos que se celebran para mantener viva una de las tradiciones más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Y, además, esa labor siempre ha sido muy silenciosa, demasiado silenciosa. Y, sin embargo, sin el trabajo de estas mujeres, la Semana Santa de Cartagena no sería lo que es a día de hoy. Es verdad que se han conseguido, gracias a ese arrojo, perseverancia y empuje, grandes logros. De hecho, ya tenemos una primera hermana mayor de la cofradía del Resucitado. Digo primera, porque seguro que esto va a ir increchando. Y el compartir con ellas estas experiencias, escucharlas y poder reconocer su trabajo, creo que era necesario en estos días que vivimos de tanta emoción, cuando de nuevo vemos las profesiones salir a la calle y estamos disfrutándolas con la misma ilusión y entusiasmo de siempre y con mucha más responsabilidad. Yo solamente espero una buena Semana Santa, que nos dé tregua a la lluvia, que parece ser que viene martes, miércoles y jueves. No quiero que le toque a ninguna. Y lo que deseo es eso, vivir esta experiencia, disfrutarla al máximo, aprender muchísimo y sobre todo que la mujer siempre que se ha visto involucrada en la Semana Santa, y es cierto, como decía Noelia, no ha sido reconocida muchas veces porque ha estado en la trastienda, bueno, pues a ella soy su representante. No es otra cosa, sino simplemente esas mujeres que han luchado tanto para que nosotras podamos estar ahí, hoy en día, en las directivas, en las cofradías, trabajando en almacenes, cosa que era impensable hace muchísimos años. Entonces, gracias a Dios ya hay muchas mujeres trabajando y, como dice ella, esperemos que lo de hermana mayor no sea solamente cosa de una cofradía, que las otras se vayan sumando. Pero es cierto que en las juntas de mesa o cabildo de las cofradías hay muchas mujeres trabajando desde hace mucho tiempo. Así que solo deseo una feliz Semana Santa para todos y que la disfrutemos todos, que le enseñemos a la gente lo que es la fe, lo que es sacar nuestras procesiones a la calle y que vean el lujo de procesiones que tenemos, que para eso es una Semana Santa internacional. Yo fui nazarena en 1989 y guardo el mejor recuerdo de mi vida. Fue una experiencia inolvidable y espero que, como dicen ellas, las mujeres no solamente vayamos a ser nazarenas, que es un orgullo porque es representar a la mujer cartagenera, procesionista, pero que la mujer va ganando puestos y, afortunadamente, ya tenemos varios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!